A ver, que... Por supuesto, siempre... O sea, el diamante me lo... Y como está la cosa, me lo subo pillas fácil Al diamante 4 lo subo como con la polla Hasta diamante 2, diamante 1, no me cuesta, pero... Es que son partidas, sí, o sea, si es que ya veis que voy volando en todas las partidas Pero ya que la pueda ganar ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? Buah, ha gastado flash en la de carry, malo, eh Malísimo, malísimo eso Ya me he quedado, eh, con otro permiso La build de Shibana la expliqué La expliqué hace poco La expliqué hace poco O igual lo subo a un vídeo O no, y lo dejo para el primer directo que se hagan cuando implementen los cambios Y lo ve, y lo ve ahí Pierde mucho en early, eh Pero en late se vuelve una auténtica locura de campeón O sea, pierde en early y gana en late Pero es que en late gana mucho Es que es la parte buena Hostia, tiro en la de primera, no tengo que hacer eso Que me ayuda un poco, entonces Bueno, sigue el cuarto tiro de Jhin, duele más Gracias, majos Se agradece, hombre Oh, mira, me he quitado un basequillo de encima, eh Ok Vale Ahora lo importante, eh Hay que meterlas todos Vale, y me lo voy a llevar seguramente con el fueguito, eh Ya verán ustedes, eh Así lo calculo Veis, con el fueguito ya se muere Solo tengo que darle ese básico a cada uno Tengo que perder mucho tiempo Calculadísimo, sobrinillo Y esto es lo mismo, eh Hacer así Mételo hacia todos Y esperar un poquito a usar la W Y ahora tendré que agitar a uno que no le da con la E Y ya está Debería estar ok Esta es Hostia, primera sangre de mi equipo Hostia, esto es nuevo Este es nuevo Este es nuevo, sobrinillo Falta la costumbre Vamos, lagartica, coño Confío yo en usted siempre Siempre confíe Pasad el clip por ahí, sobrinillo Que no vea la gente Porque la verdad que eso ha sido espectacular lo que he hecho ahí, eh Ha sido de locos De locos Está File abajo ¿Qué ruta? No se ha hecho la ruta típica de File Si no tiene el red Se lo voy a quitar No se ha hecho la ruta Bueno, ahora él estará por arriba Y lo bueno es que si voy arriba me pilla Camil bien enseguida, eh Con el salto doble En el choque Me aseguro cangrejos, sí Vale Engancho aquí la W Todo calculado, eh Una talilla, mi Voy a salvarme un segundo aquí Podría encontrarme una sorpresilla, eh ¿Cómo está Camil? Camil no se puede mover con esa vida Supongo Esa es Filestick, hijo mío No se sabe la ruta este tío Óptima, eh Y eso es bueno Porque es con lo que saca mucha ventaja Y como esté esto Voy flying ya Está Lo suponía Pues vale Leo ¿Cómo lo leo, eh? Parece que esté Parece que esté Nipping, sobrinillo Parece que esté nippyando Y no, verdad, no, verdad Lo sabéis Vale, con esto al fil Lo acabo de joder La puta vida Pero la puta vida Mira, nivel 3, nivel 5 Y el más del doble de fan Está jodido Está jodido Está jodido el nanoréfico, eh Y ahora encima viene Puta madre Porque puedo ir del tirón Al dragón, eh Me hace hasta las botas, tío Sí, mira cómo voy Y esto, eh Con filestick va muy bien El war azul, eh El war azul con filestick Vale, puta madre Te dueles que puede estar en algún lado Se lo pone y le jode Ya está ¿Cómo lo he bajado? Es que mira lo que pega a este bicho, tío ¿Has visto lo que le he bajado? No tiene sentido eso Es sorprende de attack Por eso digo que no tiene sentido Hacer el otro, eh Ha dejado eso En cuanto salga esto me lo hago ¿Cuándo sale la piña, tío? A veces me das Entonces a veces sale más Mira, creo que ya ha salido Creo que ya ha salido por el brillito ese Sí, vale Ahora están tranquilos Porque piensan Están pegándose en la jungla de ellos, eh Bueno, mejor Esto ya es mío Seguro, seguro A ver El buen quitéito hacia adelante Espérate ¿Qué hay aquí? Nada Vale, me voy Pues ya estaría Otra partida que tengo ganas Pero esta vez el equipo acompaña Pues ganaré Si el equipo no acompañase Yo siempre Ya veis que en todas las partidas voy así En todas las partidas Lo que me sale es la polla Con el jungla enemigo Claro, necesito un poco de apoyo De vez en cuando Solo, solo Completamente Solo no va a ganar ninguna partida Como la otra A ver Si crees que debe debe Pero es peligroso Y doy racha ya seguramente Porque voy hinchadísimo Responde a eso Que es que voy a todas las partidas Igual no sé De cuánto menos En todas las partidas voy así En todas las partidas voy así Si le metí el enval Pues no sé si lo mataban ellos Me gusta dejarle algo a ellos Pero Y choque Vale, voy a buildearme Anti AP Me reventará La Esta Si va la puede ganar Uno contra uno Esa, pero Me voy a buildear contra Fiddle Porque voy a hacer La puta vida imposible Ahora es mi plan Número uno Emiteado como un vulgar bufo Habéis visto, ¿no? Que me he comido la polla Me he comido la polla, hombre 400 de oro doy Eso es horrible También, tío Lo de los Las mierdas estas Es horrible Eso lo tienen que quitar Porque Es penalizar al jugador Que lo está haciendo bien Y eso no está Eso no debería ser En un casillo Buah, mira cómo farme ahora Me cago en mi puta vida Miren cómo farmeo Está pasando hoy Se muere, ¿no? ¡Hostia! Buah, ya está Ya está Cuando el equipo responde Cuando el equipo responde A mucho gustico, hombre Y creo que el blue está ahí Le voy a quitar Más jungla a este Fiddle está Está totalmente Lo deja afuera Matándolo aquí Lo he dejado Seguro que eso Además le he quitado Toda la otra zona Esto lo tenía hecho Lo he dejado Fuorísima Fuorísima Fiddle va a venir aquí Del tirón, ¿eh? Si no lo sabéis Os lo digo Me ha pillado con las cosas En CD Mira Si no lo mataría, ¿eh? Ya, no le dejo tocar La jungla Y me ha tirado Una talilla Que va por delante O sea Me ha tirado una R aquí Pero es que no me va a matar Vale O no tiene No tiene El nivel 6 Madre mía Cómo lo tengo Cómo lo tengo Este señor Y ahora me voy Para arriba, ¿eh? No sé que no Ustedes que no Y... Hostia, pero ahora Camil se puede derrotar Ah, ya no Vale Pues voy No, no quiero que me vean, ¿eh? Por aquí Lo bueno de la W De la Sibana Es que se maximiza la W Y con eso corre mucho, ¿eh? Ese sprint que pego Demasiado bueno Esa Camil debería estar muertísima, ¿eh? Si está muerta, sí Vale Veis, todas las partidas Voy igual Si tengo un equipo Que encima va bien Es que demasiado de free Como lo hago Demasiado de free Ese tío no va a pillar Ni el nivel 6 Ya lo digo, ¿eh? No le voy a dejar Tengo que tener cuidado Porque si me lo encuentro aquí Me pilla la ratilla al caeda Con la R Y me puede gustar mucho, ¿eh? ¿Dónde estará el fil? Se habrá ido a FK Yo creo que igual se ha ido a FK Le estoy reventando demasiado Ah, no Mira, está arriba Y nivel 5, tío Vamos a matarlo ¿Cómo está la Camil? Creo que debería tardar en llegar, ¿eh? La Camil Vale, le voy a quitar esto Voy Es que está Camil ahí Cuidado, ¿eh? Me curo, ¿eh? La mato La mato, la mato Es que de verdad Es que de verdad Me aburro, tío En este elo Yo he tenido que estar en Challenger Claramente Con este campeón Creo que de eso No duda nadie Ahora mismo, ¿eh? Me voy a poner esto Para poder hacerme el helado de free ¿Cómo están las chapas? Me voy a chacar Me voy a chacar una Me voy a chacar una yo Y hago que me voy aquí Porque si ven que tiro para abajo Saben que estoy Pero si hago así No se imaginan que estoy aquí ¡Hombre, carbonilla! ¡Hombre, carbonilla! Muchas gracias, Muchas gracias, amigo mío Y a mí con carbonado ¿Qué? Me gustaría esto Para ese dragón Pero ya os digo que Siempre os lo digo Lo único que puede Perder un dragón con Shibana Es para esto, ¿eh? Para hacerte el primer heraldo Que es Cristo El objetivo más importante De la partida Es que mira cómo lo hace ¿Sabes? Y me voy al dragón Me voy al dragón Voy a hacer rutilla Es que... Pero que campeona Al minuto 11 Te limpias y la jungla, tío Es que es una locura En cuanto a power farming Es completamente de locos, ¿eh? Esa, ¿eh? ¡Oh! Ya estoy feriando No, es que lo malo Es que ahora andan shutdowns, tío Ahora es cuando tienen que tener cuidado Y no morir Sí, sí, sí voy Sí voy, pero no quería ir vacío No quería ir con la mano vacía Me hago la ruta, ¿eh? Hacia abajo Es que mira, no te importa Pararte a hacerle Si es que... He llegado igual Que si no hubiese para hacerlo Cuidado, no tengo nada Para limpiar, ¿eh? Pues igual Con la fea que llevo Me subo a la polla 100% de objetivos, ¿eh? Mirad el far, chaval Mirad el far Mirad el far Haciéndome todos los putos objetivos De la partida Miren el far, miren el far Qué importante Eh, ¿qué hacéis? Mirad el far Miren el far Venga, me voy a hacer esto Priorizando esto Antes que la bota siempre Con esto voy a reventar Ya va Ya he probado las chaklas ¿Podría en modo feni? Sí Nada, el feni del... El feni de Ludir está afuera El guerrero va a estar bien Con el nuevo item de letalidad Que te haga closer Subí un vídeo Véanse mi vídeo de YouTube Y aprenderás muchísimo No, hombre ¿Qué había hecho? ¿Dónde está la caca? Joder, no tengo la lupilla ahora, ¿eh? Sé que ahí no me ven Sí le va aquí Voy a sudar de la mini Porque supongo que no estarán ahí Y le va a seguir quitando cosas a este señor Mirad Si no pueden venir Si es que vienen todos Hostia, cuidado que la voz No está aquí, ¿eh? Ya lo sé, ya lo sé No os preocupéis No va a lucharme el guard Oh, qué lástima Quiero chapas Iba a tirar el heraldo Pero ya está hecha esa Habrán protegido al Finlay Para que se haga esto Porque lo estoy dejando sin far Hostia, espérate las placas, tío Que no me da tiempo ya Voy Sí llego, ¿eh? Sí llego, sí ¿Qué le ha hecho? ¿Qué le ha hecho? La ha petado, ¿eh? La ha petado Ay No Hostia, no había lo otro, tío Justo vino, ¿eh? A él lo mataba Lo solo dibeaba Tengo que tener cuidado con lo otro, ¿eh? Esa, ¿eh? Ay Coño, están todos Bueno, me saqué las chapitas Y something Y something Me van a quedar lejos Pero se salta con la R el otro Esta, ¿eh? Yo te curo, amigo Si quieres seguir pusheando, ¿eh? Es que mirad el farmeo que llevo, tío Y dragones de fuego Esta partida la hipercarreo Esta partida la hipercarreo No pueden hacer nada contra mí Ah, no tengo la E Qué lástima Es igual Lo mato igual, ¿eh? Lo matan, lo matan, ¿eh? Vale, va Y choqué Ay, qué lástima de la Toro Ay, se pensé que me mataron el huesito Era súper worth eso Lo bueno que gasto flash dos de ellos Hostia, está fallando todo esa señora ¿Qué pasa? El gym sin pegar No, vamos Bueno, está bien, está bien Está fallando muchas cosas ahora esta Y le saco dos niveles la ratilla, ¿eh? Que tenéis cuyao Y choqué Esto va a ser feliz Venga Y un poquito de ahí Cuando juego la talilla Que un boss Sí, la verdad que está fallando muchas cosas Bueno, está bien Está bien Y choqué Ya voy otra vez con más nivel que los solo lenes El dragón en 30 Y tengo dos ya Debo jugar para el Drake Sí, ves tú, ves tú mejor La ratilla va muy fedea Muchísimo, ¿eh? Muchísimo Vale, voy a nivel 12 Solo tres niveles al fil Y el doble Más del doble Más del doble Bueno, en verdad el doble justo Tengo que cortar eso Vale En fin En fin Que me coman la polla Que me coman la polla Ahora nos va a faltar Que pierda esta partida también Sobrenillo Ya ni que me da un puto ataque Pero de momento A comer pollitas del Ilustre Y esto lo he mitido sin el mal Que buenísimo ¿Cómo estoy jugando hoy, tío? Oh, no Como siempre, con Shibana Pero son como son Menudo nivel Algo me dice que el fil Le va a venir por aquí Y va a tirar una R Debería jugar por esta parte ellos, ¿eh? Ya Me han guardiado Ahí no pintáis nada, amiguillo Ahí la verdad es que no pintáis mucho, ¿eh? ¿Ves? Sois mongolos, tío Si es que ya estáis haciendo los mongolos Es que no he entendido eso, la verdad No he entendido eso, yo Esto no lo va a dar el fuego O está por ahí El huesito le mete la linterna, ¿eh? Yo voy a estar aquí Al que salga, ¿eh? Al que salga me tiro Aquí está Don Nivel 13, vale He hecho que ¡Eh! Vamos, ¿eh? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se ha baqueado, tío Va, tengo aquí una kill De hecho lo puedo intentar matar igual, ¿eh? Me meto en torre directamente Vale He hecho que hay Venga, vamos Que se me enfría la pizza Sobrinillo Jeje Y dame esto también Que me aburro yo Eh Bueno, me voy a hacer esto Este partida posiblemente Ahí está Ahí estoy Jeje No, pero es que A ver, ahí no podemos No podemos hacer nada Tienen un thread Tienen este que limpia No sé por qué Sobresteen Cuando le pinga 80 veces Que salgan de ahí No iban a sacar nada Y corrían peligro Pues obviamente ¿Qué ha pasado? Que le han dado un shot down Claro Ahí su delicata No lo está haciendo mal Creo que cabe Eso es bueno ¿Está FK? ¿Está FK? ¿Está FK? ¿Estás a FK? ¿Qué pasa? Oye, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? No, eh Dos partidas que voy 11-1 En este caso No puede ser, eh ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué intentáis? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Se va? Hola, Guyan Golfo ¿Se va? Y ese, ese de ahí No sé qué hacer Tenemos un FK Ah, no Ya no, no No entiendo nada, tío No entiendo nada No entiendo nada Este juego Que estoy viendo Como pierda esta partida Sí que necesitarlo Ya para siempre Esta mierda, eh Es que casi puedo matar A todos juntos, tío Casi, casi Voy a pusear esto mucho Esta, esta No está sola, eh Si no, no estaría a mi rango Ya lo digo Voy a dejar esto puseadito así No, no, no Me he quedado aquí Para que no pueda limpiar Wave, eh Pero denle Denle vosotros ¿Qué hacéis? Bueno, es el cuarto ¿Qué hago? ¿Voy, tío? Sí Sí, voy a ir Mejor que la torre, tío Se almano de la victoria Ya Voy con esta que me da más velocidad, eh Creo que a mi equipo Se lo hacía igualmente solo, eh Pero voy a asegurarlo Es que es una locura Es una locura Esto me asterizará a un campeón Sobrinillo Y choque Ala, alma de dragona 22 ¿Qué pasa aquí? No obliguéis a ir, eh No obliguéis que estoy muy jadado Bueno, estáis muertos Este está muerto Ya haga lo que haga Vale Todas las partidas voy así Todas La única diferencia de esta con la otra Es que ahora tengo compañeros Que hacen cosas No muchas, eh No creo que creas tú que están Pero hacen cosas Y choque Ahora voy a matar esto Me la soledad en el varón Y ya estaría así No me la soledad Me la soledad Es que me la soledad Perdón Y ya unto Crito Y D Y No va con el filet No tiene ni puta idea que esté aquí Uy, si es el de a mí ya está Aunque no he visto shield, ¿eh? Como veis Vamos ¿Qué más forma se puede Carrilear una partida? Farmeando voy Farmeando vengo, vengo Farmeando voy Farmeando vengo, vengo Por el camino Yo me entretengo No lo dejo a vosotros, a mí Me encuentro a tu madre Y se la meto Estoy feliz Por fin este juego a veces te recompensa El jugar modo odio ¿Por qué no eres challenge? Porque juego sin dúo He estado ya en diamante uno Yo hubiese subido a challenge Que soy un buen dúo Pero no me gusta jugar en dúo Creo que queda clarísimo Que mi habilidad es algo de otro mundo Con este campeón, al menos Y algo Increíble Increíble Estoy sin dragón, ¿eh? ¿Qué hacéis? Espérate Que llego yo Estáis deseando al tío Es evocado He dicho que hay Espacamos Esto Esta partida Es pa Pa marcarla Esta partida Es pa marcarla Es que la otra vez jugó igual de bien Es que la otra vez jugó igual de bien Es que llevo dos partidas iguales Si, no se lo ha marcado, ¿eh? Le ha echado huevo ¿Qué rango? Estuve en rank 2 A una partida de rank 1 Que perdí esa partida 15-3 Pero bueno Soy la mejor jibana de Europa Sobrillo Eso creo que está clarísimo Clarísimo Llevo dos partidas la otra vez jugó Tengo que ver Numero